Mi nombre es Abey Charron, soy artista de la Galería Petros. Para mí es un honor haber trabajado esta pieza invitado por la galería. Una de las cosas que más me gusta de este mural es cómo incorporamos la profundidad con el espacio arquitectónico. En este caso utilizo una foto original, se llama Siluetas en la Bahía. Los invito a la apertura de este mural el 20 de octubre 2022 en el patio de la Galería.